Difícil en el sentido de que la mente juega un factor importante en todos los ámbitos y en ese momento anímicamente que América no empatara los últimos minutos sí generó en el factor anímico de la mente un bajón pero bueno, jugamos el tiempo extra y fuimos a los penales y la verdad que fue una... más allá de que hoy entiendo en ese momento me enojé mucho, lloré mucho y descargué mucho y entiendo que a veces se gana y a veces se pierde y es normal Oye, regresando a ese domingo mágico que nos saludamos ahí en la cancha del Estadio Azteca ¿Cómo viviste esos 90 minutos? Y más cuando entra Santi a la cancha He tenido partidos más estresantes Todos los partidos con Santiago, cada vez que lo veo, se me suben las pulsaciones Muchísimas Me pongo inquieto y ansioso de que quiero que haga todo bien Y soy muy crítico, en el sentido de que por ahí muchas veces al querer que haga todo bien Dejo de lado que tiene 20 años Y eso, cuando yo empiezo a mirar que tiene 20 años es como que digo Bueno, pará, bajarle un poquito Es un proceso normal Y está en un club que hace 23 años y uno sale campeón Imagínate la presión que tiene Y la verdad que ese domingo fue un domingo muy bueno Hicimos una previa Hicimos una previa con toda la familia Con la familia, la novia, con la novia misma Todo nuevo Normalmente uno estaba inmerso en el fútbol, en la concentración, en los viajes Nosotros hicimos la previa Con mi familia, Sá, carne asado Que nunca lo había hecho Y eso es algo maravilloso 40 años tengo y digo, hacer una previa Ir a la cancha en un micro Porque nos fuimos con la camioneta Con mi esposa al hotel Y de ahí la familia salía al hotel Seguía al camión y salía al hotel Yo a todo esto aficionado Nunca lo había vivido Entrando al Estadio Azteca Como aficionado Imagínate, ¿no? Era toda una sensación nueva y extraña Pero a la vez era como que sentía la presión De que no le transmitía a Santiago eso Pero para mí era Él no se daba cuenta Él era como que vivía como un partido más Y para mí era una historia Todo lo que viví yo Lo que vivió el club durante muchos años 23 años 23 años Y ¿sabes cuál fue la Yo creo que el beneficio ¿Qué hizo que Santiago entre y que haga? Lo que hizo es que tiene 20 años Y no se detuvo a pensar Porque nosotros normalmente los grandes En la final, por ejemplo, la del 2013 Uno se pone a pensar en la concentración Y maquina mucho el partido Y un joven, no Un joven vive el momento más Más acelerado Y no le da tanta importancia Y la verdad que fue muy lindo Todo lo que vivimos Increíble, la verdad Fíjate, ahorita que dijiste el 2013 Me vino a la mente inmediatamente El momento en el que están reunidos ustedes Y están reunidos en América Después del gol de Moisés O bueno, autogol Como lo quieran llamar Pero bueno, el empate ese dramático Y se insistía mucho ¿No? Chaco es el único que está reaccionando Chaco es el único que está hablando Todos los demás están Están congelados pues Porque fue un momento bien duro No, pero porque aparte Anímicamente Toño fue una situación Muy grande Yo siempre tuve la Yo creo que no es Quizás me vieron a mí Pero Gerardo también Tiene un carácter importante Y los que asignamos Gerardo Torrado Amaranto también Memo a pesar de que él Muchas veces lo criticaron Porque no Tiene una forma de ser diferente Pero en ese momento Sí fue un golpe anímico Muy importante El gol de Moisés Muñoz Porque ese partido Si terminaba 3 o 4-0 A favor nuestro Estaba bien Claro Pero bueno Los últimos 4 minutos Nos hacen el empate Y después es como que Querías levantar Pero ya venía de jugar 90 minutos Con una carga intensa Con la lluvia La presión y todo La verdad que yo tenía El hambre De sacarlo adelante Pero también las piernas Empezaron a jugar Un factor importante Y al fin y al cabo Así fue Después bueno Los penales fueron Que terminaron El título para América Pero sí fue un momento Muy muy difícil Difícil en el sentido De que La mente juega Un factor importante En todos los ámbitos Y en ese momento Anímicamente Que América no empatara Los últimos minutos Sí generó En el factor anímico De la mente Generó Un bajón Pero bueno Jugamos El tiempo extra Y fuimos a los penales Y la verdad que fue una Más allá de que Hoy entiendo En ese momento Me enojé mucho Lloré mucho Y descargué mucho Y entiendo De que a veces se gana Y a veces se pierde Y es normal Pero bueno La afición También creo que fue La que más le dolió Le dolió muchísimo Obviamente Pero así como disfrutó Ahora En la final De este torneo Oye Nada más como curiosidad Y Santi vio ese juego Estaba en el estadio Estaba en el estadio ¿Sí? Sí Sí ¿Qué tenía? Tenía Tenía A ver 2013 13 años Y bueno Justo mi esposa Me dice Bueno ¿Sabes lo que lloró? Porque mi esposa Contaba a gente Que estábamos en esa comida Antes Previo A la final Y le decían No sabes lo que lloró Santiago Ese día Y era como Y cómo se da Cómo cambia la situación De que ahora Yo lloré de emoción Sí, claro Él lloró de tristeza Por una derrota Y yo lloré De emoción Por una victoria Entonces fue algo Mágico La verdad Estamos envueltos Por esa situación Con Santi Más allá de que Yo creo que ese título Este título Opacó toda mi carrera Digamos Es como que Tapó todo Porque fue No había sentido Una felicidad Más linda De verlo Salir a correr Fíjate que Y el otro día Me dice mi señora Poné algo en la tele Y pongo el canal Tu DN Estaban pasando La repetición Y ahí nos quedamos A ver Y cada vez que lo vemos Pongo la repetición Y lo veo Y la última imagen Es cuando No sé cómo se llama Al árbitro Sale y pita Al final Santi sale corriendo Para No sabía para dónde Y ahí es como Que no podíamos creerlo No podíamos creerlo Porque Decíamos Y lo dijo Yagi En una entrevista Que después se hizo viral Vos tuviste tanto tiempo Y no pudiste ganar Y tu hijo En un año Hizo lo que vos No hiciste En tantos años Y sí La verdad que sí Pero eso fue algo Que a mí Hoy Me tiene No, feliz Feliz de la vida Porque Porque al final De cuentas Los que somos Padres Pues sabemos que Nuestros logros Son importantes Pero los logros De nuestros hijos Son más importantes Todavía Sí, sí, sí Ni hablar Yo no sé Yo creo que Hay una emoción Más importante En mi vida Que fue el nacimiento De mis hijos Y creo que eso Marcó Un antes y un después De todos De todo Y en la emoción Pero esto que hizo Santi fue Y ahora bueno Cuando se reciba Mi hija Agustina Quizá Y Sofía También va a ser Pero los logros De los hijos Son No te llegan Y la verdad Que te marca mucho